El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy es 22 de septiembre y la Iglesia recuerda a Santo Tomás de Villanueva. Este inmenso predicador, que fue llamado por sus oyentes el Divino Tomás, nació en España en el año 1488 y su sobrenombre le vino de la ciudad donde se educó y creció. Sus padres no le dejaron riquezas materiales, en herencia, pero sí le dieron una herencia mucho más importante, un profundo amor hacia Dios y una gran caridad hacia los demás. Hizo sus estudios con gran éxito en la Universidad de Alcalá y en el año 1516 pidió y obtuvo ser admitido en la comunidad de los padres agustinos en Salamanca. En 1518 fue ordenado sacerdote y luego fue profesor de la universidad. Poseía una inteligencia excepcionalmente lúcida y un criterio muy práctico para dar opiniones sobre temas difíciles, pero tuvo que ejercitarse continuamente para adquirir una buena memoria y luchar mucho para que las distracciones no lo dejaran de los temas que tenía que tratar. Sentía predilección especial por atender a los enfermos y repetía que cada cama de enfermo es como la zarza ardiente de Moisés, en la cual se logra encontrar uno con Dios y hablar con Él, pero entre las espinas de incomodidad que lo rodean. Fue nombrado provincial de la comunidad y en el año 1533 envió a América a los primeros padres agustinos que llegaron a México. Frecuentemente, mientras celebraba la Santa Misa o rezaba a los salmos, le sobrevenían los éxtasis y se olvidaba de todo lo que lo rodeaba y se pensaba en Dios. En esos momentos, el rostro le brillaba intensamente. Cierto día, mientras predicaba fuertemente en Burgos contra el pecado, tomó en sus manos un crucifijo y levantándolo gritó, ¡Pecadores! ¡Mírenlo! Y no pudo decir más, porque se quedó en éxtasis. Y así estuvo un cuarto de hora, mirando hacia el cielo, contemplando lo sobrenatural. Al volver en sí, dijo a la multitud que estaba maravillada, ¡Perdonen, hermanos, por esta distracción! ¡Trataré de enmendarme! El emperador Carlos V le había ofrecido el cargo de arzobispo de Granada, pero él nunca lo había aceptado. Entonces un día, el emperador le dijo a su secretario, ¡Escriba arzobispo de Valencia! ¡Será el padre! Cuando fue a firmar el decreto, leyó que el secretario había escrito ¡Arzobispo de Valencia! El padre Tomás de Villanueva, ¡Pero esto no fue lo que yo le dicté! Dijo el emperador, ¡Perdone, señor! Le respondió el secretario, ¡Me pareció haberle oído ese nombre! ¡Pero enseguida lo borraré! ¡No, no lo borre! Dijo Carlos V. El otro era el que yo pensaba elegir, En cambio este, es el que Dios quiere que sea elegido, y mandó que lo llamaran para darle nombramiento. Tomás se negó totalmente a obedecer al emperador. En esto el hijo del gobernante, el futuro Felipe II, le rogó que aceptara, pero tampoco quiso aceptar. Solamente cuando su superior de comunidad le mandó bajo voto de obediencia, entonces aceptó este cargo. Lo que más le interesaba era transformar a los sacerdotes. Al menos cumplidores, se los ganaba de amigos, y poco a poco, a base de consejos y peticiones amables, los hacía volverse mejores. A Santo Tomás, lo que más le interesaba era transformar a sus sacerdotes. A los menos cumplidores, se los ganaba de amigos, y poco a poco, a base de consejos y peticiones amables, los hacía volverse mejores. A uno que no quería cambiar, lo llamó a su palacio y le dijo, Yo soy el que tengo la culpa, de que usted no quiera enmendarse, porque no he hecho penitencia por su conversión. Por eso es que no ha cambiado. Y quitándose la camisa, comenzó a darse fuetazos a sí mismo, hasta derramar sangre. El otro se arrodilló llorando y le pidió perdón. Y desde ese día, mejoró totalmente su conducta. Dedicaba muchas horas a rezar y a meditar, pero su secretario tenía la orden de llamarlo tan pronto como alguna persona necesitara consultarle algo o pedirle de su ayuda. A los ricos le insistía continuamente acerca del deber tan grave que cada uno tiene de gastar en dar limosnas todo lo que le sobre, en vez de gastarlos en lujos y en cosas inútiles. En septiembre de 1555 sufrió una angina de pecho e inflamación de la garganta. Mandó repartir entre los pobres todo el dinero que había en la casa. Hizo que le celebrara la santa misa en su habitación y exclamó, ¡Qué bueno es nuestro Señor! Que a cambio de que lo amemos en la tierra, nos regala el cielo para siempre. Y murió. Tenía 66 años cuando entró en la gracia de Dios. Gracias Señor por estos santos tan admirables que has regalado a tu iglesia.